En la unidad de hemodiálisis del hospital Dr. Egor Nocete del municipio San Carlos, la falta de aire acondicionado pone en riesgo los equipos y el tratamiento de los pacientes. Desde el año 2011 han solicitado a las autoridades de salud un aire acondicionado de 5 toneladas. Hace tres meses se quemó el aire que quedaba y hoy día el aire que tienen no es suficiente para mantener la temperatura del lugar. Ya que nos están enfriando son cuatro pacientes, realizamos diario 10 pacientes. Como pueden ver son máquinas que generan calor más las temperaturas altas. Tenemos un aire quemado más el otro que funciona a mitad, que no tiene buen funcionamiento y esperando que las autoridades nos ayuden a resolver esta situación de la unidad. La consecuencia de no mantener el ambiente acorde para la diálisis es que se pueden presentar daños en las máquinas de diálisis, en los rayones artificiales, altas temperaturas, las máquinas se recalientan, dan temperatura alta, conductividad alta. También se puede coagular el sistema de sangre de los pacientes, puede haber una hemólisis en diálisis, hipotensiones, tensiones altas, cefaleas, náuseas, vómitos. Esto es consecuencia de que el ambiente no esté adecuado para la diálisis. El Colegio de Profesionales de Enfermería de Nueva Esparta alertó sobre el déficit de especialistas en esta área, lo cual es un riesgo para la población. Todavía hay un déficit de personal, más o menos se había perdido el 60% del capital humano, tanto en el sector hospitalario como en la reambulatoria, en vista de la migración forzada por los bajos sanarios y las condiciones de probable de trabajo. Sin embargo, se ha venido rescatando el personal en vista de la incorporación de nuevos técnicos superiores recién graduados de las distintas universidades que hay en la región insular. Sin embargo, tenemos muchas debilidades en áreas de especialidad, como es la área de Banco de Sagres, donde se requiere un perfil de especialista de enfermería en hemoterapia, también en terapia intensiva, como en las áreas quirúrgicas y en la área de oncología, material y neodontología y cuidados intensivos pediátricos. Son personal que se formó y que, bueno, por la situación forzada se tuvo que ir. Aseguran que sin mejoras salariales no hay motivación. De hecho, introdujeron ante la Inspectoría del Trabajo una denuncia, ya que una prima de profesionalización fue reducida de 40% al 22%. La comunidad del barrio El Lago, en San Cristóbal, Estado Táchira, vive a oscuras. La falta de alumbrado público y los constantes apagones incentivan los hechos delictivos. Los más afectados son quienes de noche retornan a sus casas después de trabajar por el pan diario. A eso conlleva la inseguridad. Se aprovechan de que no hay alumbrado. Bueno, que aquí en este barrio pues es muy poco, no hay delincuencia que digamos, se metan a robar aquí, aquí no lo hay. Pero si viene gente de afuera, por lo menos en la vía principal viene gente motorizada de la parte de afuera, más que todos los viernes y las señoras que vienen de su trabajo con su sueldo se lo quitan. Por ahí, por lo que es la parte del hotel y en la entrada principal allá, ya muchas, muchas mujeres mayores las han robado. Cada día es más común ver vertederos improvisados en las calles de Barquisimeto como consecuencia de la falla en el servicio de aseo urbano. Ciudadanos manifiestan su preocupación ante este hecho y hacen un llamado a las autoridades competentes. Han estado tirando escombros a diestra y siniestra en horas nocturnas. Estos son escombros que sin ningún tipo de contemplación han estado depositando acá. Empezaron con ocho sacos, nueve sacos. Hasta el momento sí lo han venido a recoger, pero siguen echando escombros acá. ¿Cuánto tiempo lleva este problema aquí en esta zona? Aproximadamente desde diciembre para acá. ¿Cuál es el llamado que tú le haces al alcalde, a Inmahubar? Inmahubar, bueno, que se aboque a la problemática y que le haga un seguimiento a esto que se está pasando por acá, porque no solamente es escombros, ya son animales puertos, basura, todo eso que se va acumulando. En el municipio Sucre del estado Yaracuy aún esperan que el alcalde resuelva la problemática del agua. Comunidades como Sabaneta y Sabastopol reciben agua solo una vez a la semana. Almacenar agua de lluvia o extraerla de tomas ilegales se ha vuelto una realidad cotidiana ante la carencia casi permanente del líquido por las tuberías. Decirle, en verdad, lo tenían jueves y martes. Ahora, bueno, por lo menos el martes los llegó el agua, poquita. De ahí no sabemos que no tenemos agua como teníamos antes. Bueno, según aquí hay una persona que maneja las llaves y hay otra persona, Sebastopol, que también las maneja. Entonces, ahí es donde está el problema. O cuando nos llegue el agua, bueno, no nos llega a nadie.